Mire, la verdad es que recientemente en la región de Aysén hubo una situación muy compleja donde había una solicitud por parte, a través de la ley Lafkenche, de la totalidad del litoral de Aysén para uso de borde costero para organizaciones indígenas. 38 personas iban a tener el control de todo el litoral de la región de Aysén. Eso es lo que refleja que esta ley, la ley Lafkenche, evidentemente hay que corregirla de manera urgente y necesaria. Aquí no se trata de estar a favor o en contra de los pueblos originarios, no se trata de enfrentarnos, se trata de que es absolutamente posible, tal cual como existen concesiones de las salmoneras, que existan concesiones para comunidades indígenas, pero que sean acotadas y que no obstaculicen el desarrollo económico de los territorios costeros. Por ejemplo, en el caso de la región de Aysén, Presidente, el 50% de la actividad económica proviene del mar. Si se hubiera aprobado las concesiones ENPO, que a través de los títulos de pueblos originarios, 38 personas buscaban el control del territorio marítimo de Aysén, hubiéramos afectado el ingreso económico de una región completa. Entonces, yo, Presidente, creo que la ley Lafkenche hay que corregirla. Ya hay iniciativas que se están tramitando en el Senado y en esta Cámara de Diputados, y por supuesto que nosotros vamos a contribuir para que los pueblos originarios puedan seguir teniendo acceso a esta ley, pero con solicitudes acotadas y no de la forma desproporcionada como se han hecho las solicitudes recientemente y algunas, ¿para qué le digo?, amparadas y respaldadas por organizaciones ambientales que tienen más bien una visión de conservación extrema y no de desarrollo de los territorios del sur.